La chica Rivera tiene quien la defiende y se trata nada más y nada menos de la veneno Sandoval Entérate que es lo que tiene para decir Carolina el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up Amigos como siempre aquí te traemos la información justa y concreta y te evitamos ver a Carolina Sandoval en bikini Que es una cosa muy pero muy poco necesaria Carolina Sandoval intenta defender a la chica Rivera pero también busca agarrarse de este ladito de la fama Para defenderse de todas las críticas que hacen en contra de ella constantemente Y así Carolina Sandoval comenzó un live que terminó en una polémica rotunda De la injusticia que pasa siempre en la mujer por todo Por salir detrás de baño, por ponerse faja, por supuestamente ser infiel Por supuestamente antes de terminar un matrimonio ser titulada de la perra, la zorra, la lóbala Como le diga y no puedo decir más porque bueno pues Carolina Sandoval como siempre soltando veneno del bueno La chica Rivera actualmente está siendo juzgada por medios de comunicación y hasta por los mismos fanáticos Quienes la tachan de infiel por comenzar una relación sin antes firmar unos papeles de divorcio Sin embargo todos sabemos que esta información surgió a raíz de que en el momento que la chiquis Rivera quiso separarse Ya estaban los rumores de que ella le estaba colocando los cuernos a Lorenzo Méndez Pero la Carolina Sandoval intenta defenderla de esta manera Solamente lo estoy retomando porque hoy está en el tapete El caso de chiquis y el tema que incluso la hizo llorar en un aeropuerto Que la vi para la gente que yo supongo que casi Por si ustedes no lo sabían la chiquis Rivera tiene una nueva relación con un señor que se llama Mr. Tempo Y esto salió a la luz debido a un video que se filtró en la entrada de un hotel Donde la chiquis le estaba dando un beso bastante romántico al señor que se llama Jorge Cuevas Esto fue blanco de críticas hacia la chiquis Rivera y Carolina Sandoval intenta defenderla Diciéndole que en muchas ocasiones las peores críticas vienen de mujeres Y que a ella esto le parece inaceptable Que el tema de que los hombres lo hagan es visto con mayor libertad que cuando lo hacen las mujeres Entonces una mujer que se separa tiene que esperar 5 años para poder tener otra relación Amigos aquí pues es realmente cierto lo que ella está diciendo Todas las críticas vienen a raíz de que la chiquis Rivera no esperó mucho tiempo para crear pues un nuevo amorío Incluso este nuevo amorío viene de una persona a quien ella y Lorenzo Méndez conocen desde hace aproximadamente 4 años En el momento que sale todo este pleito a la luz Lorenzo Méndez fue una de las personas en pronunciarse al respecto Incluso colocó un comentario a través del gordo y la flaca dirigido a Jorge Cuevas Diciéndolo y tachándolo de que este hombre no tenía huevos de decirle las cosas de frente Sin embargo pues las mayores críticas han venido hacia la chiquis Rivera A quienes la tachan de rompe hogares en fin O sea una serie de comentarios muy despectivos que vienen exactamente de mujeres Y es bastante incomprensible que siendo mujeres intenten desacreditar a otra persona Quien constantemente lo único que busca es su éxito profesional Carolina Sandoval intentó exponer todo este caso en este live diciendo lo siguiente Ser mujer es tener menos derechos de los que tiene un hombre Porque también conozco hombres que son muy públicos Que sin haber firmado el papel de divorcio Empezaron otra relación Y de pronto al hombre ni lo tocaban o lo tocaban menos fuerte de lo que tocaban a su pareja nueva Carolina Sandoval constantemente intenta defender a la chiquis Rivera Pues de todo el escarnio público que está sufriendo actualmente Pero también ella encuentra ciertos puntos y ciertos momentos estratégicos Para defenderse tanto de su postura en traje de baño y su espléndida figura Como también esas bromas y constantes desplantes que le hace a su mismísimo esposo ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Carolina Sandoval pues está en la postura correcta como para defender a la chiquis Rivera? O no sé Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto aquí abajo en los comentarios Nos vemos en la próxima de Famous Close Up